¡Hunga! 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 Estamos entrevistando al indio, pero usted no habla español, ¿verdad? Mamulla. ¿Son ustedes tres o era quien más? Sí, somos mamulla. Utilizando ya agua de la palma y también utilizando la hoja de la palma real. Él es el médico brujo y yo soy el cacique de la tribu. ¿Tú eres jefe? El jefe. ¿Y ella? Una india de la tribu. Manicato es forma de guerra. ¡Hunga! 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 Qué lindo esto aquí, me encanta. Qué paisaje más lindo, un lugar diferente. Sentir que estás en un lugar diferente, no sé, y natural, que es lo que más me gusta. Me encantan los lugares naturales, me encantan los paisajes de montaña. Soy muy de montaña, me gusta mucho, montaña, mar y río. Me encanta, miren qué lindo. Hola aventureros de este canal. Nos encontramos aún en la provincia de Holguín, a más de 900 kilómetros de Pinar del Río donde vivimos. Esta es una aldea taína que recrea cómo ellos vivían. ¿Quieres enterarte de cuáles eran las costumbres, tradiciones y el estilo de vida de estas personas que vivían antes de la llegada de Cristóbal Colón a Cuba? Pues estás en el video correcto. Sigue con nosotros. Miren qué bonito esto aquí, por lo visto aquí vamos a almorzar hoy. Esto está muy aborigen, muy taíno. Todas las construcciones están hechas así de, simulando cómo lo hacían los aborígenes. Eso es yagua. Esto que vemos acá es la yagua, que es la hoja de abajo de la palma real. Miren, es una construcción aborigen, utilizando yagua de la palma y también utilizando la hoja de la palma real para techar. Miren, ese es el bohío, el bohío cubano, que también viene, es una palabra aborigen, que todavía hoy se utiliza para, las familias la utilizan en los campos para construirlo, aunque está más pegado al piso, al techo, que son muy resistentes a los ciclones, a los embates del viento. Esta fruta es la guira, que acá se hacen las maracas. Vamos a tomarnos un cafecito ahora. Está bueno, y miren esto, qué peculiar está esto. Miren la silla. Es la cara como de una calavera. Y miren qué forma más peculiar de techar estos canellas. Qué bonito. No nos podemos quejar, hemos hecho de todo. Hasta cazabe vamos a probar, que es un plato típico de aquí, de Orguín, y lo hacían los aborígenes, y eso lo vi yo en la escuela primaria, pero en el occidente cubano no se conoce. Es una tortilla a base de yuca. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el cazabe con mojito. Vamos a probarlo por primera vez. Es como una tortilla, miren. ¿Te gustó? Te falta sal. Y eso que tienes arriba es ajo. Mojito. Dime que te gustó. Está bueno. el coctel de nuestros indios nativos y está hecho a base de miel jugo de limón agua y la yuca la fermenta esa era la bebida pero sabes que la miel también en borracha y está abajo con bien seguro como el clarín bueno maúl a manicato este es el coctel cortesía de dentro si el entrado ah que bien la florida es como esa tía que se fue a otro lado y yo que no toco vela en este entierro muero por la pena de no hacer un mago y construir un puente de 90 migas para que los primos vayan a abrazarse como se merecen y la ideología no se meta más en lo que no le importa que la historia es larga y la vida y la vida es corta que lindo miren aquí hay una representación de la fauna cubana de esos tiempos aquella es la judía entonces el 13 de agosto de 1998 y es una réplica de una aldea que existió en este mismo sitio hace aproximadamente mil años el nombre de la tribu que se sentó acá fue la tribu taína por acá tenemos el peruco el lugar donde realizaban su sembrado lo hacían haciendo en un círculo de tierra de un metro de ancho por un metro de alto de forma tónica y el instrumento que utilizaban era la coa, como producto principal la yuca para que no lo saben eso es yuca? eso que esta sembrado ahí es yuca? si el nombre de esta construcción cané, caso viviendo de nuestros ancestros aborinos la silla de palma y resistentes a las altas temperaturas a las fuertes lluvias y a los huracanes esta en particular la casa del cacique o jefe de la tribu acá vivía el cacique con sus esposas, tenía varias por ser el jefe de la tribu por acá tenemos el ritual más importante en la tribu, el ritual de la cojoba o coiba hoy en día en cuba nuestro tabaco insignia lleva por nombre coiba y es en honor a este ritual participaban los miembros fundamentales de la tribu y consistía en machacar o macerar las hojas de tabaco las cuales mezclaban con una planta alucinógena llamada clarín ochamico esta mezcla era inhalada por la boca y la nariz al mismo tiempo y en un estado de alucinación era el método que ellos tenían para comunicarse con los dioses y hacer sus peticiones para la tribu por aquí la llamaban batey y era la representación del área de juego donde jugaban el juego del vato el vato era un juego similar al béisbol hoy en día hacían su pelota de resina de árboles y era golpeada con los codos, la cintura o con una macada por acá el ídolo de la madre tierra y tibaca jugaba el ídolo al cual los jefes de familia le hacían ofrendas de frutos y vegetales para que hubiesen buenos cultivos o buenos cultivos el hospital de la tribu y la caja verde y la huerta era donde se utilizaban los recipientes religiosos para curar a las personas que enferman en la tumba y ahora van a ver el show que representa básicamente lo que ocurría en este canal diario y ahora van a ver el día 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 dentro de los ojos y ahora van a ver el día el hogar del hogar del hogar del hogar del hogar del hogar del hogar ¡Suscríbete al canal! 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 Él es el médico brujo y yo soy el cacique de la tria. Tú eres jefe. Y ella? Una india de la tria. Una india de la tria. Una india de la tria. La esposa de la tria. La esposa de la tria. Y el niño miró, el niño miró, ¿es hijo tuyo? Sí. El niño me dijo, como que la esposa de la tria. Me miró así, mira. Hasta yo. Soy triaño, soy yo también. Mabulla, manicato, va y brata. De un mojito, que los cintios no tomaban mojito, tomaban manicato, mabulla. Manicato, qué sé yo. Manicato es sin peligro. ¿Peligro? En la lengua arhuaca. ¿Aruaca? Mabulla es peligro. Manicato es forma de guerra. ¿No es así? Algo así. No sé si es así. ¿Es el tema que no se ha recuperado, rescatado ese idioma de los aborígenes cubanos, verdad? Comimos el cazabe. El cazabe, ¿no? El cazabe. Por primera vez nunca lo he comido. No, nunca había comido el cazabe. Nunca. Cuando el cazabe se hace allí, aparte de cerca en el segundo, está el bajareque. ¿El bajareque viene del idioma de origen? Sí, es arhuaca. ¿Bajareque? Bajareque en Cuba, hoy en día, es una casita bien mala que se está cayendo. Eso es un bajareque. Aquí con los aborígenes cubanos, que mal llamados indios, porque no son indios. Lo que Cristóbal Colón, cuando llegó a Cuba, pensó que habían llegado las indias, ¿verdad? Sí. Entonces le dijo indios, pero son aborígenes o la cultura prehispánica cubana. Los taínos. Los taínos acá, en este caso, pero tenemos otros, por donde vivimos nosotros en Pernas del Río, son los guanatabeles, los guanatabeles. Ah, ya. Y aquí son los taínos. Ya usted sabe, si viene por Holguín, no deje de visitar el chorro de Mahita, para que vea... La aldea Taína. Para que vea, en la aldea Taína, a estos indios haciendo un espectáculo, un show que no se lo pueden perder. Mabuya, abuya. Mabuya. Y ahora sí, nos despedimos nosotros y los aborígenes de este video. Hasta un próximo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, para que viva estas aventuras. Y acá, nos van a despedir en el idioma... Aruaco. ¿No? Aruaco. En el idioma Aruaco, nos van a despedir estos aborígenes cubanos. Janga, janga, junga. Malanga, mucha vianda. Urunduanga. Se lo acaban de inventar.